Música Bueno, por una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo En marzo del 2020 en el departamento de Huaco iniciamos con el programa de inseminación artificial a tiempo fijo Dirigido a pequeños y medianos productores de toda la zona del departamento de Huaco Este programa finalizó en mayo del 2022 Logramos la inseminación de 14.199 vacas De esas 14.000 pues realizamos alrededor de 40.000 diagnósticos para seleccionar esas 14.199 vacas Y logramos alcanzar la preñez de 5.000 vacas Aproximadamente el 38% de porcentaje de preñez que tuvimos en el departamento de Huaco Durante estos dos años que estuvimos desarrollando este programa emblemático De nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional Ya ahorita de continuidad nosotros hemos estado dándole seguimiento a estos protagonistas Realizándoles los diagnósticos de preñez Dándole seguimiento a los terneros que han nacido Recomendándoles su calendario sanitario Que mantengan sus vitaminaciones, sus desparasitaciones Ya que todas estas crías que nacieron Vienen a mejorar la producción de estos pequeños productores En el caso de los protagonistas que inseminaron con razas lecheras En el caso de Holting, de Pardo Pues ellos van a mejorar la producción de su dato con respecto a la leche Hay protagonistas que inseminaron con razas cárnicas En este caso pues el Brahman, ya los Gucerat, ya los Indobrasil Entonces de esa manera también ellos van a mejorar la producción de carne De estos animales van a tener pues un mejor desarrollo Los terneros y van a tener pues en sus parcelas, en sus fincas El ganado famoso doble propósito de leche y carne Este programa de inseminación hablamos que la metodología que utilizamos Fue a través de tiempo fijo Ya en el cual pues utilizábamos un protocolo Ya para inducirle el celo a la vaca y poder inseminarla Ya aplicábamos un dispositivo Ya aplicábamos una serie de hormonas Día cero, el día ocho se aplicaban otras hormonas Y al día once se lograba pues la inseminación de la vaca Ya esto pues estuvimos trabajando con alrededor de siete Médicos veterinarios especialistas en la inseminación artificial A tiempo fijo Y aparte de eso pues capacitando pues a los productores Sobre los diagnósticos de preñez Realizamos varios eventos de capacitación Creándoles esas capacidades a nuestros pequeños y medianos productores De realizar sus propios diagnósticos ellos de preñez Ahora tenemos una, por decirlo así, una segunda etapa Una continuidad del programa de inseminación Que a través del ICSA, del Sistema de Producción, Consumo y Comercio también Andamos realizando los diagnósticos a través de ecografía Ya y estamos dándole esa continuidad pues a nuestros productores de inseminación Para aparte de decirles no solo que si está vacía o está preñada Sino también detectarles algún tipo de problema reproductivo que tenga la vaca A veces hay vacas que pasan cierto tiempo sin entrar en celo Entonces están atrasando pues la reproducción y la producción ya de estos productores Entonces ahí nomás les damos esas recomendaciones sanitarias Que es el problema que tienen sus animales Y de esta manera pues que vayamos mejorando, acortando los ciclos de aparición Lograr que cada año pues nuestros pequeños productores Sus vacas vayan a tener una cría Y de esta manera pues vamos garantizando pues aumentar pues la producción El lato ganadero en nuestro departamento de Huaco Y de esta manera pues vamos a ver